Para el analista Oscar Godoy, uno de los principales retos que tiene el nuevo fiscal general se deriva del tiempo que ha pasado alejado de la institución. Y 16 años son bastantes porque nos están planteando ahora una nueva institución, una nueva institucionalidad, nuevos cuerpos de ley, nuevas prácticas jurídicas, nuevas correlaciones políticas. El académico señala que es de suma importancia que el fiscal general maneje la institución como se lo dicta su conciencia y evite a toda costa acoplarse a las viejas costumbres. Se corre el riesgo que si el fiscal no se concentra en un nuevo formato de trabajo va a ser absorbido por el sistema y por el juego de la imagen y eso es riesgoso en administración pública. El exdirector de medicina legal señala que la gestión del nuevo fiscal tiene que ser transparente y de cara a la población que demanda resultados. La gente se percata con bastante facilidad que son los corruptos de cuello blanco de uno y otro signo los que con frecuencia se quedan ocultos. Asimismo los analistas consideran que está claro que el fiscal deberá enfrentar presión de parte de algunos grupos de poder y la forma en que las afronte será lo que determine la calidad de su gestión. Que sea un hombre de estado que revolucione el modo de dirigir una institución clave como la Fiscalía General de la República y que se declare ya en resistencia contra los intentos de los poderes fácticos que dice Dagoberto. Los panelistas consideran evidente que dada la carrera profesional del nuevo fiscal y el haberse convertido de un día para otro en una figura pública genera altas expectativas en toda la población. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.